En estos días he estado un poco así como medio abrumado por muchas cosas como siempre Y por eso no había subido videos, pero hay muchísima música Y sin embargo en este agüite un poco, la verdad es que estaba así como que A ver, vamos a ver que escuchamos Y escuché un par de discos que quizás reseñe juntos, como luego los junto justamente Y estaba bueno, pues ahí vamos más o menos moviendo a México Y por cierto, mi batería está por morir de la cámara Y ya mandé a pedir una genérica porque ya es un tanto, un modelo, un tanto chaburruco Y por lo tanto quizás modifique un poco por un par de semanas las reseñas o a ver que hago Creo que en algún momento intenté así que no saliera mi cara Pero, entonces, como negarles, verdad, este don Pero bueno, el caso es que de todas formas voy a encontrar la manera, perdón De seguir trayendo buena música Bueno, mostrando buena música Porque de vez en cuando surge alguna cosa Dentro de este agüite estaba buscando Dije, bueno, sabes que tengo ganas de algo de Black Gaze Esos géneros siempre me rescatan Saben que soy fan de esos gays Como del Black Gaze, el Doom Gaze El Shoe Gaze, desde luego Pero siento, ya lo habíamos dicho en algún momento Como que de repente se está abriendo demasiado De repente va a salir, va a ser como el Core, ¿no? Que ya todo tiene Core, casi como ahora Electro Core Y que Rap Core y demás Pero bueno Creo que nunca se me había ocurrido buscar en Bandcamp La etiqueta Death Core Porque, no, Death Gaze Death Core, sí ya existe Pero, Death Gaze Pero bueno, hablando de Death Core Por ejemplo, el Death Gaze Que como que puede sonar Algunas mezclas de Death Metal Como a Black Gaze, Shoe Gaze Bueno, atmósferas con Progressive Black, Progressive Death Pero pues eso ya existe, ¿no? Justamente está el Death Core Y me encuentro con una banda que Pues no es por ser prejuicioso Pero me sorprendió muchísimo que fuera de Arizona De Estados Unidos Es una banda que se llama Kardashev O Kardashev Porque justamente se llaman Así en honor a este científico En el cual se basa esta Esta especie de teoría, ¿no? De Para intentar Es más bien una especie como de Intentar comprender Qué tipos de inteligencia hay en el universo A raíz de Qué tan avanzada es una civilización En el espacio Para aprovechar mejor La energía que les circunda No solamente a su planeta Sino por ejemplo en su sol Se puso mucho de moda cuando Se descubrió en el universo Esta especie de De como espejos Que reflejaban la luz Y la gente Bueno, los científicos decían Bueno, ¿cómo es que puede existir algo así En el universo? No es una estrella Ay, sí, pensé que ya se había parado Y no es una estrella No es algo ¿Qué es eso? Que está rodeando A estrellas lejanísimas Y por ahí Algunos decían Puede ser que sea una estructura enorme ¿No? Y dicen, bueno ¿Cómo te va a caber en la cabeza Que un sol Una estrella Que es unas 50 100 veces más grandes Que nuestro sol De nuestra Vía Láctea Pues sea Se ha cubierto Por una especie De cualquier tipo de material Olvídate de alguna especie De estructura alienígena Pero había quien decía ¿Qué tal si sí Es una civilización Que logró Encapsular La energía de su sol Para aprovecharla? Bueno Pues así más o menos Es la idea De la iniciativa Bueno, no De la paradoja No es ni paradoja Ni es tampoco ley Bueno, este conjunto De teorías Especulaciones Sobre los avances De la vida Inteligente En el universo Cardasship Se basa más o menos En esto, perdón Y entonces Pues regresamos al punto Hay muchísimas bandas De Technical Death Que justamente Tocan ese tipo de temas Muchísimas Muchísimas Y muy buenas Unas de muchísimo atasque Unas muy virtuosas Pero que de tanto virtuosismo Pues termina siendo Algo poco orgánico Me gusta La verdad Por ahí hay varios ejemplos Muy buenos Todos con este tipo De teorías ¿No? Con este tipo de temáticas El llamado ¿Cómo se dice? Metal de terror cósmico Que es diferente Bueno El punto El punto Para no tardarnos demasiado Porque Luego ya vi Que se me apaga Cada rato Es que Esta banda Solamente tiene dos discos Tiene una década De existencia básicamente Pero solamente Tiene dos discos De larga duración Sin embargo Tiene una lista Bastante amplia Tanto de EPs Como de EPs Instrumentales Porque es buenísima Y bueno Las únicas comparaciones Que le han hecho Bueno Dicen que son justas Es o a Scenic Scenic O a The Contortionist Ambas son unas bandotas The Contortionist De repente Se envuelve un poco Demasiado Tranquilo para mi gusto Pero Tiene momentos Y saben equilibrarlo Bueno pues Por ahí van los tiros Esta banda Se denominan Los impulsores Del Death Gaze Y bueno La verdad es que La verdad es que Ojalá Salgan más bandas así Porque es que Digo Para los escuchas Conocedores Del Death Core Del Cosmic Black Metal Del Progressive Dead Del Progressive Black Y etc Desde luego Que van a encontrar Ciertos paralelismos Ciertas influencias Y van a decir Ah bueno Esta parte Es como mucho atasque Esta parte es muy Progresiva Esta parte es atmosférica Pero Lo saben combinar De una manera genial Y además A pesar de solamente Tener dos discos De larga duración En cada uno de sus EPs Han venido creciendo muchísimo Diría que son diferentes Cada uno Que Hay algunos más brutales Definitivamente que otros Pero la verdad es que Es una bandota El último disco Es tan bueno Que Me pondría un poquito Mamón y les diría Es como una especie De película O sea voy a hablar de él Así muy brevemente Pero les dejaría así como Una etiqueta Un tag de spoilers Vayan a escucharlo Y después regresan Si quieren Para que comparemos Las ideas Porque Bueno su primer EP Es del 2012 Y básicamente Se trata de eso De temáticas Que hablan sobre gente Bueno las personas Escapando al universo Y encontrándose Con inteligencias superiores Que pues son de repente Abrumadoras Y más o menos De cómo Ocupan la energía Es un Es un Ese es el punto Más cercano Al technical death Excipio Sin embargo El segundo EP Luego luego Al siguiente año En el 2013 Ya se pone más loco Tan solo La 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 plataforma La portada Nos habla de algo Un poco Más astral Más estratégico Más calculado Y si Ese Es más brutal Pero también Es un poquito Más técnico Ese Ya empieza A meterse En temas Un poco Más profundos En ese Se explora También Es como Otro Otro punto de vista De la humanidad Saliendo del planeta Tierra Y tratando de encontrar Vida Vida inteligente Otro tipo de fuerzas Resulta que si encuentra Otro tipo de vida Se da cuenta Que no estamos solos Pero se encuentran Con esta paradoja Del primer motor Se encuentran que no existe Ni una civilización Más avanzada Ni una especie de dios Sino que Es la misma humanidad La que en diferentes tiempos Y gracias a las mismas Paradojas del tiempo Y del espacio Se fue al espacio Empezó a ver que El universo No tenía demasiadas Probabilidades de existir Por la misma humanidad Y entonces Empezó a plantarse Digamos en diversos planetas Y resulta que Uno de esos planetas En los que se planta Es la tierra Es decir Los humanos Se encuentran a sí mismos Y a la vez Encuentran que la mayor amenaza En el universo Es la misma humanidad Pero que ha estado evolucionando La verdad es que Es bastante bueno Y estamos apenas En el segundo EP Peripety Y The Almanac Son los siguientes dos EPs La verdad es que También son muy buenos The Almanac Siento que es un poquito Más tranquilo No más flojo Pero sí un poquito Después de venir De algunos EPs Bastante brutales Del segundo sobre todo Ya se siente un poquito Más tranquilo Pero además Las ideas siguen ahí Evolucionando Para The Almanac Que es la continuación De Exipio Ellos inventan Su propio lenguaje Está cantado en inglés Pero parte del idioma Que se utiliza Es un idioma inventado Específicamente Para ese disco Y justamente trata Acerca de como El mismo hombre Que salió al universo Se da cuenta De la infinidad De Tanto de las paradojas Como de Las mismas Fuerzas infinitas Que pues se siente Una cosa muy pequeña Y ese es justamente Lo que le hace Regresar a su humanidad Que en el sentido Etimológico Pues hacerse humilde Hacerse tierra Como que decir Pues no somos nada Y regresar un poco De nuevo Al principio A El incentivo De tratar De conquistar El universo Antes de esta peripetía En el 2015 En ese la lírica Se pone mucho mejor Porque ahí aborda El tema de las ilusiones Las ilusiones De poder Las ilusiones De conciencia Las ilusiones De saber Las ilusiones De querer conquistar El universo Justamente Y en esas ilusiones De la conciencia El protagonista Se pregunta Si no existe nada Si en realidad No existe un dios Si no existe Otro plano existencial Si no existen Otras posibilidades Y simplemente Estamos aquí Para existir un rato Y después desaparecer Por completo ¿A dónde se va la conciencia? ¿Existe de verdad Una conciencia? Y si sí Entonces ¿Para qué toma Pues digamos cuerpo? ¿Para qué se somatiza En estos cuerpos? Y tiene Plantea preguntas Bastante Bastante interesantes Después de esos Viene The Baring of Shadows Ese es el previo El último EP Antes del último disco Porque por cierto Peripety No es un EP Perdón Peripety El que decía Que es de las ilusiones De la conciencia Y ese es su primer disco Del 2015 Es su primer disco De larga duración El último EP Es The Baring of Shadows Ese es del 2021 Pero si quisiera comentarlo Al final Y bueno Para esto El último disco Acaba de salir En este junio del 2022 Se llama Liminal Write Y vamos a ver En cuanto a la música Sin spoilers Es un discazo Es una recomendación absoluta De brutalidad De no muchas disonancias Más bien Mucha parte técnica Screams Unos juegos de voces Tremendos Tremendos Más en el sentido De una armonía Que no siempre Es tan 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 equilibrada En el sentido De que no todo el tiempo Están así como Screams Cleans Screams Cleans Porque pues en ese sentido Sería un derco Con ciertos momentos Post hardcore Incluso Aquí no Aquí la verdad Es que todo está tan medido Que en ningún momento Sientes cuando se va a poner Atmosférico En ningún momento Te cansa En ningún momento Sientes que sean Ni jalones Ni tirones De lo De lo pasivo Al ataque completo De todos los instrumentos Por ahí tiene muchos recursos También de De sintetizadores Que tampoco abusan Para no irse a la parte Del technical dead Ni del dead core La verdad es que Es música bien hecha Es música muy elegante Por momentos Muy Muy visceral También en ocasiones Y Las letras Creo que sin ir demasiado A los spoilers O sin que vayan a su bandcamp A donde explican Tal cual el proceso Este El proceso de De composición Pues creo que Están abiertas Las 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 interpretaciones A todos Porque son también Muy inteligentes A la hora de escribir Te pueden poner Imágenes Que se repiten Como Como espejos Quebrándose Como Memoria Como los fantasmas Del pasado Que uno puede decir Ah bueno Pues es un poco Acerca de la pérdida Acerca del duelo Acerca de reencontrarse Con uno mismo Acerca de Moverse hacia adelante Todo el tiempo Pese A pues Los fantasmas Que cargamos De nuestro pasado A no olvidar el pasado A atesorarlo Son frases Muy geniales Y todo Pero La historia Puf Mano Está genial Para esto Bueno pues es Sé que la mayoría No van a Van a seguir viendo Pero bueno Tengo que decir Spoiler solamente Como una especie De deber moral Que vayan a escucharlo Porque está buenísimo Y después Y después Escuchen The Bearing of Shadows Del disco El EP Previo del 2021 Y si Son tan amables Regresar Pero si no Pues a partir de ahorita Vamos a hablar De la historia El uso de screams De melodías De armonías De cuerdas De Incluso Recursos sonoros De efectos Como de Animales De cosas quemándose Y demás Siempre juegan En favor De las metáforas Visuales Que se utilizan ¿No? De De Aparentemente Es una persona Que está Como queriendo No escapar De su pasado Sino huir Hacia él Como refugiarse En el pasado Porque tuvo Una pérdida De niño Que fue Un hermano Suyo Y entonces Guarda sin embargo Una especie De rencor Hacia su familia Específicamente Hacia su padre Empieza a hablar Un poco acerca Bueno Hay partes Que tienen Un rencor enorme Y las transiciones De los screams A los screams Son de verdad Guturales De verdad Los llegas a sentir Si guardas Algún rencor Si guardas Alguna pena También es muy Genial Porque es muy Muy catártico Muy hermoso Trata con mucho Respeto Las pérdidas Pese a que No todas las pérdidas Son abordadas Del mismo De la misma forma En la temática Del disco Incluso la pérdida De uno mismo Hacia el final El hombre Se va como que Perdiendo dentro de sí No es un hombre No es un hombre tan viejo Porque de repente Si lo pintan Como un hombre De edad Pero al mismo tiempo El ve hacia su futuro Y dicen En bien poco tiempo Voy a estar muy viejo Y me voy a unir A mis padres Y ves un hombre Retratado con muchos Arrepentimientos Pero también con muchos Rencores hacia la vida Hacia la falta de sentido Creo que Incluso así Su discografía Se puede entender Como un Como el Tratar de entender Las inteligencias superiores Las fuerzas que mueven Al mundo Al universo Y después darse cuenta Que el infierno La locura Lo inalcanzable Lo inasequible Perdón Está dentro De la misma mente humana Pero además El disco De 11 tracks Parece que cierra De una manera Casi perfecta En el track 10 Por cierto Todos los temas Son bastante Bastante amigables Van del minuto Minuto Dos minutos A los siete Los últimos dos Son los que tienen Más de 8 Y más de 11 minutos Respectivamente Y Pareciera que Termina en el track 10 Pareciera que El track 10 Es una especie De cierre De hecho termina Con un Outro Medio ambient Y tú pudieras decir Bueno entonces El track 11 Va a ser un epílogo Pero es que no termina En una resolución Pese a que es Un hombre Que está intentando decir Por ahí dice Cuando yo me vaya Puedo ser reemplazado Con amor Puedes reemplazar Con amor Las cosas que ya no están Y si ya no están Entonces ¿Qué es lo que valoras? Porque los recuerdos Van desapareciendo Vamos perdiendo nuestro pasado Es lo que más tememos Cuando vamos a morir Cuando va muriendo La gente Nuestra gente más cercana De repente El hecho de ya no Recordar Cada detalle De su rostro Y eso Y sientes que Esa es la segunda Pérdida Y la peor Y entonces Hacia el final Termina una especie De explosión Y termina una tensión Horrible Porque pues por lo regular Este tipo de discos Que abordan Este tipo de temas Pues cierran en algo bonito Como diciéndote Bueno ya te perdono O vamos a perdonar Vamos a vivir Y suena como que mucho A mucha utopía Pero finalmente Creo que también Dependiendo tus ideologías Y tus espiritualidades Creo que es a lo que Uno aspira A quedar en paz Con la vida Y a que en el momento De que te vayas No te arrepientas De nada Y eso Pero es que el disco Ya empieza Bueno ya cuando Así es como Es un viaje Hacia la pérdida Hacia el pasado Y tratar de reconciliarte Y por alguna razón Te pierdes Al final en la locura No lo aceptas Y termina así Todo enojado Y explosivo Y como que sin cerrar ciclos Y es que el disco Cuenta la historia De un hombre Que decía Muere su hermano De pequeño Su padre Lo culpa Por este accidente Es un accidente Pero él lo culpa Lo deshereda Básicamente Lo saca de su casa Él se va a vivir Y ya cuando está Un poco grande Empieza a notar Los primeros signos De la demencia Empieza a notar Que tiene No dice específicamente Alzheimer Pero si empieza a notar Que ciertas partes De su memoria Se van perdiendo Por lo tanto Regresa a la casa De cuando era niño Entonces Aparte Empiezan a repetirse Muchas figuras Como decía Espejos rotos Celar Que es como esta especie Como de cava Donde tienen los vinos Y muchas cosas Que intenta Ir reconstruyendo Pero se va dando cuenta Que esa memoria Ya no le pertenece Las memorias que si tiene Que todavía Están intactas en su memoria En su mente Dice Ya no soy yo No puedo ser yo Porque yo he cambiado Muchísimo Y las cosas Que intenta recordar Que dice Es que yo recuerdo Que en este lugar Había una silla Y aquí tenía una memoria Con alguien Ya no recuerda eso Porque su mente Se va perdiendo Dentro de sí Se da cuenta Que no puede Perdonar a su padre Se da cuenta De que tiene Todavía muchos rencores Y que eso Muchas veces Es más fuerte Que otro tipo De sentimientos Y finalmente Pese a que Está como triste Intentando Decir Bueno es que No puedo regresar A cuando era niño No puedo ni siquiera Regresar a esos recuerdos Porque muchos ya no están Y los otros Ya no son parte de mí Yo ya no me identifico Con eso Ya no puedo sentir Lo que sentía En ese momento Pese a eso Al final Decide que Pues como él mismo Se está perdiendo Al igual que los pocos Recuerdos que le quedan Decide prenderse fuego Con todo Y su casa De cuando era niño Ya obviamente No existe nadie ahí Y se incendia Se mata a sí mismo En un incendio enorme Que lo termina Pues envolviendo Inclusive dentro De sus mismas Mismos arrepentimientos Y entonces termina En un punto Horrible Pero genial O sea satisfactorio En el sentido musical Porque no te lo esperas O sea A mí me encantan Ese tipo de tensiones Que no resuelven Musicalmente Armónicamente Porque te deja Con ganas De volver a escucharlo Aún así La verdad es que El disco me sorprende Muchísimo Pero Decía The Bearing of Shadows El EP previo Solamente son cuatro tracks Y creo yo Que es el final Del disco Es decir De este disco Del 2022 Porque a pesar De ser solamente Cuatro temas Empieza a hablar Como un poco De paz Como en Reencontrarse Con su pasado Por ahí están Las figuras De una madre De alguien que se quemó Entre cenizas En un bosque Entonces es como El cierre Que sacan la conclusión Como el epílogo Ahora sí Pero es en un EP Y al año siguiente Lanzan la historia completa Puede que La primera parte De la historia del hombre Está en su bandcamp Es tal cual así Explicada por ellos En The Bearing of Shadows Siendo el final Eso es una Percepción mía Pero me encanta Porque además A ese sí cierran Una especie de conclusiones Es como Como que quisieron Darle un cierre Lanzando el epílogo La verdad es que me voló La cabeza Musicalmente Un 10 Y líricamente Un 10 También A plus Y bueno Digo no tenía mucho sentido Decir spoilers Vayan a escucharlo Antes y después Y demás Pero a mí La verdad es que Me voló muchísimo La cabeza Y me hizo Me hizo apreciarlo más La segunda vez Que lo escuché Porque la primera Iba leyendo Esto sí les recomiendo Ir leyendo las letras Porque son buenísimas Están obviamente En su bandcamp Y creo que también En Spotify Bueno en Apple Music Bueno en Spotify Creo que es donde Tienen ya las letras subidas Este Es una parte genial Porque vas más o menos Viendo de qué se trata Son un poco descriptivos Sí Pero también utilizan Muchas metáforas Que decía Pueden quedarse Como a interpretación Abierta Al final es cuando voy Y ya leo sobre el disco Porque pues por lo regular Es cuando explican Los artistas Y cuando veo Esta Esta historia Del hombre Que se mata a sí mismo Porque pues lo envuelve La locura Y son Abrumadores El pasado Y un futuro Que no existe Porque pues el mismo pasado Te va consumiendo Y te está Ya no existe Tal cual tampoco Ni en tu mente Porque estás quedando Demente Y lleno de rencores Este Me voló la cabeza La segunda vez que lo escuché Pues fue como Wow Fue como estar ley Fue como estar leyendo Una novela Genial Pero Era la imposibilidad De tener un final Feliz en esa historia Y de la música Pues nada O sea la música La verdad es que me gustó muchísimo Quizás haya quien les diga Pues es que a mí A mí me hace falta Un poco más Screams Porque tiene a veces Muchos Cleans Pero si recuerdan Pues también Cynic Esta banda también Se ha ido haciendo Un poco más técnica Un poco más progresiva Un poco menos agresiva Y aún así Ha sabido mantener En esencia Pues ese virtuosismo Que tanto nos gusta En este tipo de bandas Que sobresalen De vez en cuando Del común Del metal Pues ahí está Living All Right Es una recomendación La voy a poner En la lista De 10 de 10 Porque para mí Que este va a estar Entre mis favoritos Por lo menos Compitiendo entre mis favoritos De final del año Ay Si me emocioné Esto Ha sido todo de momento Si en los siguientes días Para los que estén En el presente De repente Cambia un poco la dinámica O saco reseñas Ahí sin Sin mi carita O sea No solamente Puras imágenes Y demás Y espero que Pues no olviden Que lo importante Es la música Que les recomiendo Que ojalá les guste Que trato de que sean Que tenga cosas así Sino que si bien A mí me pueden Emocionar de más Que a los demás Puede que a lo mejor También encuentren Algunas cosas geniales Y pues para todos Los que vengan del futuro Cuidado Detrás de ustedes Un robot Seguramente ya Habremos retomado Nuestra Pues esta misma Dinámica De hablar en video Esto ha sido todo De momento Espero que Estén ustedes En paz Con su pasado Con su música Con sus rencores Con sus fantasmas Con sus posibilidades Y con sus futuros Hasta la siguiente ¡Gracias!